Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. En parte que haya muchas opciones es justamente porque el formato tiene un power level más bajo. Porque si el formato hubiera, digamos, hubiera muchas cartas, pero si hay muchas cartas, pero hay algunas cartas que son demasiado más fuertes, no hay tantas opciones en realidad. Eh, viejo, ¿qué es esta cosa acá? Estamos contra Lobos, que está jugando Libertadora de Main Deck, la Copa Libertadora. Ok, vamos a rescatar, segundo turno. Y no, Cata, Ice Dragons no jugamos todavía, vamos a jugar, pero ¿cómo vamos a jugar Ice Dragons? De todo el mundo jugando Ice Dragons, un pomo. ¿Cómo viene influyendo? Sale super bien. Todos los mazos van a jugar Innistrad en este momento. Todos van a tener algo, o la mayoría. La mayoría van a tener algunas cosas, como mínimo, dos o tres cartas me parece que valen la pena. ¿Qué puede llegar a pasar más adelante? Puede llegar a pasar que, por ejemplo, alguna versión de Grull Agro, muy parecida a la del estándar 2022, se haga, se haga mejor, se haga más eficiente. Y terminemos, como viendo otra vez Grull con Jasper, Magda, Dragón, Carruaje, todas esas cartas. Y solamente, no sé, busca tormentas dando vuelta, alguna que otra cosita nada más, que puede pasar. Acá, la vereda, vamos a tener que hacer uso del rito. ¿Vos vas a pegar? ¿Vos todavía vas a pegar también, por el momento? No queremos. No queremos bloquear todavía. No será así. Humilde, Jadar devuelve el tokencito. Tenemos esto para hacerlo después. Acá me gustaría no ver. Ok, bueno, todo volar robando cartón, me hincha bolas. El cavarse la banca. No, porque si pego con el zombie, yo no tengo para sacrificarlo después. Acordate que si pego con el zombie, se muere y no lo puedo sacrificar después. Entonces no tiene sentido pegar. Realmente lo necesito para sacrificarlo. Me parece que el Jadar va a haber que sacárselo de encima acá. También, me hincha pelotas. Así que hagamos esto. Busquemos ya a Nurilia. Sacrifiquemos el zombie de nuevo. Jadar va a pegar, porque Jadar no va a bloquear. Pero quizás esta vez dejó el murciélago para que el oponente dude podría hacer algún ataque. ¿No? No, no, no tiene sentido por el momento, porque es un bicho en el campo que me sirve. Tengo el extrus eventualmente. Tener aún más criaturas en el campo me sirve para bajar esto más barato. No, no, la idea es aprovechar el Jadar por el momento. ¿Qué onda, Rick Giff? ¿Cómo es ahí? Gruul Lobos en Historia con el Company. 0% de chances. Ni siquiera le voy a dar 1%. Exilia el permanente. 0% porque los chamanes son infinito más fuertes. Eh, viejo, ¿qué es eso? Un decomposto. Bueno. Y me parece que ahora es turno para hacer esto. Un, dos. Por suerte el oponente perdió el cuarto, el andro. Que nos está ayudando a acomodar el partido, honestamente. Me he intentado buscar las ciencias, la verdad. Creo que es la mejor carta para nosotros, ¿eh? Me imagino que este bicho va a morir. No creo que el oponente deje morir al naturista acá. Es muy curioso, pero me parece que no voy a pegar. Creo que no voy a pegar. Lo que pasa es que hubiera estado bueno poder meter presión para que el oponente muera antes de encontrar las tierras y todo. Pero si el rival tiene que atacar para agregar maná, prefiero que tenga que sacrificar la 2-2. Ok. Ok. Para que de repente no pueda pegar gratis con el naturista y agregar maná. Ok, bueno. Aparece la tierra de forma natural. Que eso es buenísimo. Fíjense cómo, por ejemplo, en este escenario en particular, el token 2-2 es un atacante que el oponente tiene que bloquear, realmente. Que es bastante gracioso, pero es que, digamos, lo tiene que bloquear, ¿no? O dejar morir Larlene. El tema es que el oponente triple bloquea el token 3-6, me lo mata gratis y me empoma. Entonces vamos a hacer así. Vamos a pegar solo con el token 2-2 este turno. Hay que bloquearlo, es terrible. Y hacemos Kaya y nos sacamos de encima. Kaya puede morir en contra de un dragón a la vuelta, por ejemplo. Me parece que poner el playhooker en el campo no está mal. O sea, acá medio que nos condenamos a jugar un partido largo. Contra todo lo que el oponente tiene en la mano. No, ahí el full control no. Igual no me he olvido más del full control. Ya fue. Era probar una vez. A ver si estaba bien programado y después chau. Muy temprano. Uy, sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pero bien. Bien Katana que lo tengas en cuenta. Porque en realidad, digamos. Yo realmente creo que a la larga. Lo correcto va a ser jugar Magda, Jaspers, Sentinel, Dragón, Carruaje. Como realmente la versión más poderosa. Con algunos lobos, por supuesto. Pero no tanto espacio para jugar. Quizás todo volar y demás. Pero al principio vale la pena. Y aparte digo. Al principio del formato. Es divertido jugar con los lobos nuevos. Y ver cómo funciona. O sea, es hermoso. Realmente. Realmente hermoso. Bueno, de esta posición. Me parece que ahora sí. Ay, pero no tengo dos fuentes de negro. Me quiero matar. Querían y sacrificamos el Hadar. En lugar del token Xilio. El Hadar. Y podemos sumar. Porque tenemos otro Hadar en la mano. Pero eh. Ok, no perdamos el Landro para acá. Está bien. Bueno, defendamos un turno más. Bastante. La verdad que bastante lento este turno. Para nosotros también. Pero. Creo que vale la pena. Es que lo ponente si me juega un dragón. Me mata la calla acá. Por eso no es una gran jugada. Pero es que si lo ponente hubiera tenido el dragón. Bueno, no tenía cinco mananos. No lo podía jugar antes. Creo que no jugué bien acá, la verdad. Bueno, la calla no es que sea necesaria. Para ganar este partido. Creo que vamos a ganar igual. A la larga. Por value. Pero. Quizá no era lo mejor. Porque era muy evidente. De ser cuando podía tener. ¿No? Tranquilamente. Ok, bueno. Entonces. Vamos a matar el dragón. Punto número uno. Vamos a. Atacar. Tengo que empezar a atacar ahora. Sí o sí. Me parece. Tutururú. Sobre todo porque Hadar vuelve a la mano. Podemos incluso champear con Hadar un turno. Sin drama. Gracias Paria ahí. Por esos ocho. ¿Cómo va? Creo que este turno podemos hacer esto igualmente. Vamos a atacar acá. Porque incluso si la última carta del oponente es un dragón. Estamos bien también. Porque acá. Creo que puedo hacer esto. Tranquilo. Champear al dragón un turno de última. Y a la vuelta. A la vuelta. Sacarle. Ambos. De encima. En lugar de usar el rito. O sea. Básicamente. Que el removal sea conjuro. Hace bastante clank. Algunos turnos. Eso es 100%. Pero creo que es la primera vez que un removal conjuro realmente me hace decir. La verdad que creo que esta carta incluso vale la pena jugarla. Porque es un removal para dos cosas. Que exilia. El permanente. Y en este mazo se pueden sacrificar permanente super bien también. Vilo de ceba así. Tremendo. Increíble. Acá salvemos vidas. Y creo que igualmente podemos ganarle a prácticamente cualquier carta que el oponente no juegue acá. Una tierra básica roja está bien. No está mal también para poder buscar. No está mal. No está mal. Entonces removal tenemos. De eso ahora podemos buscar un exhibition. Tenemos dos removals acá. Es muy bueno que exilie. Es muy bueno que sean dos cartas en una. La verdad. Super bueno. Ok. El oponente pasa el turno acá. El turno es bastante molesto para el ataque con la 3-6. Qué curioso. Quizá podríamos darle menos 2-2. A este bicho. Con el ghast. Para poder atacar. Medio flojardo. Honestamente. También podría sacrificar a este jadar y bajar otro. Estoy pensando un poco de más. Las jugadas. Quizás. Pero porque realmente. Ok. No nos volvamos tan locos. Me parece que podemos ganar el partido. Simplemente tradiendo con las cartas fuertes del oponente. Tenemos más recursos que el rival. No le voy a explotar la 3-6 al peo. Acá. Vamos así. O sea. Hasta podría hacer esto acá honestamente. Teniendo estos snipers. Ya puede. O sea. No está mal poder sacarse de encima dos bichos así con una sola carta. ¿No? Es como bastante. Bastante sólido. En varios escenarios. En los partidos en los cuales tenemos tiempo para hacerlo. En este mazo siempre vamos a tener cosas sacrificables. Esa es la idea. Si vamos a tener algún bichito dando vueltas. Algunas. En este partido por ejemplo. Jadar nos dio. No sé cuántos tokens zombies sacrificamos. Conté unos 4 quizás. Una cosa así. Unos 4 zombies. Más o menos. Y son 2 removals en una carta. Y exilia. Imagino que algo para hacer 4 daños acá no va a tener el oponente. Es algo que tenga 2 removals en la mano. No a la miércoles esa no la esperaba Ryan mal educado mamá ok esa dolió esa dolió. Esa mejor me incomodo un poco no es tan grave la verdad que no es tan grave pero me dolió. Igualmente vamos a hacer así. Vamos a pegar. Take it easy Ryan. Recién empieza el formato. Cálmate. No es necesario. ¿Por qué estar jugando libertad ahora? Seré curioso. Acá prefiero pegar. Sé que puede llegar a morir LOLT. Digamos. Pero la verdad que no me interesa. Tipo sorprende me pega con todo el place walker. Dejado que se muera. Ta 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 ta. O sea LOLT por ejemplo es una carta que no sé realmente cuán genial será en este formato. ¿Saben que es curioso? Por ejemplo. Los asset dragons. Ahora que tienen acceso al conjuro de 5 maná. Que hace daños a criaturas y a place walkers también. Si esa carta se empieza a adaptar como ira principal en ese arquetipo. Los place walkers no son tan buenos como antes. O sea como antes. Siguen sin ser buenos como antes. Puede ser. Sé que si los oponentes me escucharan cantar sé que concederían los partidos antes incluso. Pero vamos a bloquear igual. ¿Por qué? Porque no necesito ganar el partido este turno. Tengo mucho más recursos que el rival. Si tiene otra copia de esto me importa muy poco acá. Me va a pasar un par de daños. ¿No? ¿Cuántos son? ¿Seis daños? ¿Siete daños? Estamos en cuatro vidas. Pero tenemos suficientes recursos para defendernos a la vuelta también. LOLT puede poner tokens de nuevo. No creo que esté jugando cuatro copias de esta carta honestamente. Así que imagino que ya está. Que esa fue la última. Imagino. Quiero creer. Tutú. Tutú. Por ejemplo intentado no bloquear quizás para ganar el partido este turno también con la manland. Pero tampoco era seguro que el oponente iba a tener eso en la man. Ok. LOLT. Más bichos. Necesitamos. Tutú. Taruru. Creo que estamos bien igual. El oponente roba otra copia de esa carta. Bueno. Pero. Creería que no. Que las chances no son tantas. ¿Qué onda Shura también? Es el nuevo Ender que le ves. Un poco más noble. Un poco más justo. No más. Quizás. Un poco. Esta es una buena carta. Me parece que robó otra copia de esto el oponente. ¿No? Eso es lo que está pasando. Y está diciendo en dónde pelea para pegar. Un buen robo. Ok. No es un mal robo para el oponente. Pero es partido. No es un mal robo para el oponente. No es un mal robo para el oponente. No salió muy rápido. Por ahí algún que otro Landrom. Nosotros robamos dentro de todo bien. Pues otra vez. Fíjense la cantidad de cartas que tenemos en el Cyborg. Estamos como priorizando varias de las cartas nuevas. Y uno de los naipes que me parece que valía la pena poner para este matchup. Es un par de copias del IESA. Que dentro de todo no es una grandísima carta. Pero en este arquetipo y en este matchup en particular. Está bastante bien. Porque bloquea al dragón. Tiene vínculo vital. Hace que las criaturas del oponente se exilen. Y en este partido no es muy relevante. Pero los bichos que se nos mueren a nosotros nos vuelven a la mano. Entonces va muy bien con todos los bichitos que jugamos también. Creo que tenemos que poner un par de copias de esto también. Para matar los dragones. No es un mal remover acá. Ahora pongamos el otro gancho carne. En este partido esto puede estar bueno también. Vamos a probar a Giza. Que no es una bomba ni nada. Pero me parece que puede estar bueno. Los bichitos están bien. En este partido por ahí Hadar es un poco lento. Y los Playhookers son lentos también. Entonces podemos sacar un par de copias de los Hadarcinios. Orcus queda. Esto queda. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Estamos bien. No es... Esta configuración no es increíble contra un Gruul tradicional. Pero tenemos buenas cartas. Y aparte lo que tiene es que al principio del formato tampoco la gente sabe ni cómo se abordea el resto. No puede tener cualquier cosa el rival. Literalmente cualquier cosa. Ah bueno. Es bastante divertido. Tienes un montón de cosas sonsas para ir haciendo. Ok. Va a tener que servir. Entonces. Yo supongo que el invocador lo tenemos que dejar para intentar robar carta acá. Quizás Extus on the Drop va a ser un poco lento. Podemos ser así. Quizás. Pero estoy medio tentado a ser aquí. En realidad. Por las dudas. Ok. No te mueras. Invocador. Por favor. Sacrificar el invocador con esta carta no es ideal. Obviamente. Prevemos sacrificar otro de los bichos que hacen cositas cuando mueren. Pero en el caso de que sea necesario sacrificarlo. Es un mana bicho. En turno 2. Lo sacrificas y robas también. Y no está mal. Que en este caso. Lo vamos a hacer. Pasa el turno. El rival. Guau. Talk dirty to me. Quiero dejar. No. No espero que sobrevivas. Guau. Entonces viene un carruaje. Turno 4. Carruaje. Si no hizo nada. Los primeros turnos no tiene removal. Guarling quizás. Ok. Bueno. Medio chistoso esto. Pero vamos a tener que hacer esto acá. De hecho. Puedo sacrificar el token primero. No. Buen. No. 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 cuantos dragones dicen que el oponente va a jugar ok, quizá no tenga la quinta tierra el oponente si, creo que lo que está pasando acá me va a pelear el jadar acá, eso es medio molesto pero dentro de todo ok, bueno, esta carta no es horrible para tener acá honestamente no está mal no está mal, vamos a tener que sacarle esto acá, así que prefiero sacrificar lo que pasa es que teniendo la masacre quizá podemos esperar, pero es una locura no podemos esperar vamos así, sacrificamos esto y pasemos bueno, estamos medio el tema es que si el rival juega un dragón va a pegar voy a tener que usar esto a la vuelta y después cuando la mesa se vaya de control una vez que el oponente haya jugado todo jugar la masacre también puedo jugar masacre este turno y dejar esto en el campo no es una locura honestamente y dejar esto para después pero esto se saca de encima varios bichos full control y sacarlo después no es conjuro el remover yo sé que es como un poco intuitivo que sea conjuro pero es que es conjuro eso es lo único malo que tiene la carta a mí me parecía que valía mucho la pena probar este naipe porque es lo mejor que puede ser para hacer un conjuro realmente si se fijan es está pujeadísimo no, no, para si fuera instantáneo sería criminalmente bueno ni hablar no sé dónde poner esto acá está como medio incómodo el resultado ok, bueno desde esta posición hasta podríamos revivir los bichos me parece que iba a jugar el gancho carne acá debajo del logo de diamond lo ponemos acá no joden los triggers puede ser, ahí no está mal está bien, ¿no? porque ahora que tenemos el orcus también si el oponente juega una mesa como muy grande puedo resolverla con esto de última también estoy muy tentada a usar el orcus para revivir los bichos que no es una mala línea de juego tampoco no sea lo correcto de hecho honestamente sí, está bien tenemos tres manadas u oros de criaturas, ¿no? este es el segundo partido con el Mardu no, ese es el primero el primero, ¿verdad? vamos a jugar al mejor de 13 yo sé que empezamos a jugar las partidas al mejor de 1 van a estar en los el primer video de YouTube de cada día va a ser el mejor de 1 pero después todo lo más va a seguir siendo exactamente igual chicos, ya no no, no, no es que de repente empezamos con YouTube empezamos a jugar al mejor de 1 y ya todo no, no, no después el stream se va a mantener igual que siempre la verdad que Ryan dentro de todo ajá pequeña firewall tenía Ryan en la mano, ¿no? ¿cuánto me pega? 2, 5, 6, 7, 8, 9 y bueno, venga he muy tentado a ponerle el orcus en frente pero tengo tanto removal acá que prefiero que me pegue todo lo que quiera este turno y matarle al bicho a la vuelta de última dejamos el orcus para bloquear un dragón que venga a la vuelta también yo imagino que los ponentes nos dejan tipo 5 vidas ahora, ¿no? porque si tiene la si tiene la firewall esa en la mano tiene que aprovechar esta ventana para poder usarla directamente ¿no? que investiga parece mejor, ¿el viejo o el nuevo? el nuevo de 2 maná que destruye una criatura planjóker investiga, es estupendo ah, y también tiene el removal en la mano o sea, va a usar el va a usar el stone para acá ok, buenísimo buenísimo porque lo ponen de las cartas en la mano no perdimos en contra de un top deck de un goldspan dragon tampoco no no ooo ooo No tenía tres tierras nevadas el oponente. No, no, creo que no se dio cuenta que no tenía tres tierras nevadas. Casi seguro que no se dio cuenta, ¿no? Porque, digamos, opción tenía de dejar el bicho ahí, de última. Pero creo que es un partido en el cual literalmente jugamos cualquier cosa en el medio y nos lo llevamos. Sí, súper troll. Súper troll. Pero bueno, ese partido no le quita puntos al mazo, que eso está bueno. Bueno, vamos a quedarnos. La mano siloponente juega con troll no está mal, porque salimos pegando con bichos y ponemos un algancho carne para hacer daños también. Aquí tenemos doble drop uno para turno dos. Tengo que poner esto como una fuente de negro, que es un problema. Porque tengo una carta roja, pero tengo una carta de doble negro también y tengo un tesoro acá. Así que hagamos doble bicho. Este primero. Por el counter a menos que paguemos uno. Y este atrás. El rival de un maná negro que exilia en lugar de ese conjuro. Y esa carta es un maná, la podés jugar una vez. Esta es dos maná y la podés jugar dos veces. Y el otro no te permite sacrificar cualquier permanente, si no me equivoco. Y este te permite sacrificar cualquier cosa. Puedes equipar un bicho, un token de tesoro, el gancho carne que está en el campo, cualquier cosa. Eso le da un plus también. Ok, bueno. Esto lo vamos a hacer final del turno del oponente. Vamos a pegar ahora dos más. Vamos a pasar. En Dimir, aparte, ni siquiera juega a Iser Dragons. O sea, en Dimir. Qué raro. Porque en Dimir, salvo que esté jugando Grixis. Pero no tiene punta, ¿no? Todo bien. Entonces tendrá que hacer counter a menos que paguemos uno. Porque si no lo tiene, es un grandísimo turno para hacer caída menos tres acá. De hecho, hay que jugar como personas no cobardes, honestamente. No puede ser tan cobarde en la vida. Perdimos. Sí, sí. Perdimos. Ah, Negate. Bueno. Negate. Negate dolió. Pero fíjense que está todo el mundo jugando Negate de Main. O sea, están sacados. Para los Mirror de Control. Todo el mundo preparado para los Mirrors de Control. Terrible. Bueno. Entonces. ¿Cómo vamos a jugar ahora? Tiene pinta de que vamos a reponer el Murciélago. Para no dejar que esto nos pegue gratis. Y pasar. También podría jugar el Orcus acá para bloquear. Pero me parece que es muy optimista de mi parte. Pensar que el Orcus va a sobrevivir. Y este turno hacer esto. Y bloquear y sacrificarlo. Robar más cartas. Y eventualmente jugar este Naip por bastante. Podría estar mejor. Pues este Naip es mucho mejor después. Vamos a hacer así. Picante. Es verdad, Orfain. ¿Cómo ves, Vey? Blind Snow en este mazo o no? No, pues no tenemos tierras nevadas. Y no podemos jugar una base de mana nevada. En el mazo de la oponente. El 100%. Seguramente tenga esa carta. Por más que no tiene muchas tierras nevadas acá. Pero... Ok. Se me pone que estás jugando cartas de dragón. Pero simplemente porque quieres. No porque tenga ninguna sinergia puntual de dragones. Sin nada. Pero quizá tenga la tierra de dragón. Para asfixiar honestamente. ¿Saben qué? Me parece que voy a bloquear con esto también. Para poner un token de tesoro. Digamos que será así. Nos jugamos otro Negate. Todo bien. Todo bien. Vamos a hacer esto, me parece. Me parece que agarrar esto es mejor. Porque... Si voy a lograr limpiar la mesa con gancho carne, eventualmente. Que es lo que estamos intentando hacer. Después de tener la posibilidad de revivir caída. Más tarde está muy bueno. Mirá vos. Apareció Extus también. Entonces, la verdad que comerme otro Negate acá sería brutal. Pero... La idea justamente es poder usar esta carta. Este turno. El mazo de los huevos ya está preparado también. Ya lo jugaremos. Pero no quería comenzar con Izzet Dragons. Porque es el mazo que la mayoría de la gente debe estar jugando. Y de hecho nos cruzamos mucho Izzet Dragons. No se quiere dejarlo para más adelante cuando el hype. El hype del mazo antiguo. No, baje un poco. Y ahí jugaremos nosotros. Igualmente por esta semana probaremos. Ok, entró el gancho carne acá. Así que dentro de todo. Estamos en partido. El tema es este cartón. Que es realmente espectacular en el late. Realmente espectacular. Entonces. Creo. Que para castigar un poco este turno. Que es el turno del oponente queriendo robar cartas. Tenemos que poner Orcus en el campo. Y traer un par de bichines. Sobre todo que por ejemplo. Orcus sobrevive a cartas tipo Yad o Heredict. No a Bladon de Snow. Por supuesto. Pero. Y a Yad o Heredict. Y se lo ponen a Cibla donde Snow. Matando todos los bichos. Tampoco es tan grave para nosotros. Se lo ponen a revivir el dragón 5-5. Enderezamos. Y se lo matamos. Con el conjuro de Extus. Que me va a contrarrestar esto también. Ah, la mia. Cool. Y depende como lo quieras contar. Si querés contar como mazo. Y set huevo. Podés decir que es un y set huevo. En lugar de y set dragons. Vamos a ver así. Pero sería un y set dragons. Con huevo. Y con algunas cartas. ¿No? ¿Por qué? Digamos. Porque en realidad. No se puede jugar sin goldspan dragon. Y alguna que otra sinergia puntual de dragones. Tienes ahí. Entonces yo lo contaría como otra versión de y set dragons. ¡Ah! ¡Ah! Si lo perdí me contrarresta esto. Pues ya, perdón. La sigla tenía que sacrificar ambos bichos. Qué curioso. En realidad me parece que la jugada correcta es ser Extus y Remunval. Pero si lo ponen y me contrarresta esto, pierdo el partido. ¿Tendrá un counter para esto también acá? Porque esto me da un value increíble. ¿Saben qué? Me importa. O sea. Voy full value acá. Soy un grid infinito. ¿Eh? Oh. 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 no sé por qué estaría jugando esa carta al oponente tampoco, o sea, hay un límite en cuanto a lo que podemos hacer me la jugué, pero estuvo linda hay un límite, ¿no? en decir, eh, hago lo que se me canta pero ya, sanatar xanatar ¿en serio? un poco mucho entonces, ¿cómo ganamos este partido? seré curioso porque tampoco es que puedo pegar este turno quizá tengo que revivir ya, por ejemplo este turno para poder hacer más uno en el más uno en el en el extus si es que resuelve porque el extus vuelve a la mano es es buenísimo tenemos acceso al conjuro de nuevo pero ¿saben lo que pasa? digamos, yo de esta posición le voy a pegar al oponente porque si el oponente bloquea con la tierra no está jugando esto entonces me importa un bled entonces le voy a pegar con ambos bichos de hecho justamente por eso es que de esta manera vuelve a la mano ¿qué onda le sé? ¿todien? allá arriba están las partidas pero no sé dónde ubicar esto arriba de mi cabeza voy a poner acá pero me interesa porque primero disparamos el gancho carne ponemos otro bicho esto vuelve a la mano o sea, estamos grindeando al infinito el partido y el oponente no castilla esta carta este turno que es lo más importante no le damos la ventana para recuperar para encontrar gas y por 3 maná que está buscando acá sería curioso conceder me parece ¿no? no creo que haya mucho para hacer de esta posición probablemente Chicken Nuggets vamos al Game 2 viejo lo vimos vamos al Game 2 vamos a sumar con Cainia acá vamos a hacer así es como que no nos quedamos nunca sin gas a esta altura ya no paramos la verdad está esperando que nos quedemos sin recursos y es lo último que le va a pasar a este o sea no paramos a jugar cosas ni siquiera me puede matar la 3-6 con un flank acá cada vez tenemos más cartas en la mano en lugar de menos cada vez tenemos más cartas en lugar de menos lo está o esta es la parte de Tom Morello con el que juegón este que locura esta parte es el a ver como como se llama acá tipo Tom Morelos y rival ¿qué pasó? ¿en serio? vamos vamos con todo acá ah que boludo tiene las pildos ruins igual al frente cometió el error de dejarme transformar la tierra primero que es un gravísimo error porque dispara el gancho carne boludeando no me dio vuelta un segundo tendrá ahora destruido la tierra antes de que se transforme en criatura el rival es lo mismo igual no tiene como instantáneo no tiene forma de sobrevivir a esta posición ok game 2 game 2 en vez de jadar que se puede poner algún otro bicho sacrificable también por ahí no está mal jadar es como la idea era probar al jadar sinio ok bueno el tema es que no tenemos mucho cyborg para jugar se supone que jugamos medio de main de este partido vamos a poner los dos dures esto no es muy bueno me parece más allá que el oponente tiene algunos bichos sinceramente quizá valga la pena jugar esta carta no está mal esto no es muy bueno tampoco pit and needle contra esta versión de control del rival no porque no tiene placewalkers la verdad así que tampoco todos los bichos de early están bastante bien podemos sacar un par de ghasts quizás o todos los ghasts que el ghast no es una gran carta en este partido medio que los perritos del olvido tampoco son estupendos pero el oponente digamos permanente va a jugar entonces quiero dejarlos igualmente me parece dejemos quizás un bichito más dando vuelta y jugamos así la verdad que la masacre de gancho cara dentro de todo dejar una copia tampoco está mal honestamente me parece ¿no? pero Kalein es para la versión anterior que estábamos jugando esta versión es blanco negro con splash de rojo la versión que jugamos en el estándar 2022 era rojo negro con splash de blanco por eso esta base semana no juega Kalein esta base semana juega llanuras la otra juega montañas uh mira que empino entonces siempre empezamos con los bichos primero el gancho carne la versión anterior aprovechaba los tesoros a full juego el spandragon Kalein era una versión de D&D con tesoros que ya volveremos a ese arquetipo igual interesante apá imagínate que va a dar counter a menos que pague uno ahí el dures queremos esperar para meterlo en un turno que le duela al oponente realmente dures pero salir pegando primero ok 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 no resolvió automáticamente también entonces estamos pegando ¿no? tendrá su propio gancho carne el oponente acá pregunta número uno si tiene gancho carne es un partido si no tiene gancho carne es otro partido no tiene gancho carne lo puede tener todavía igual voy a hacerlo uno por uno qué curioso realmente estoy intentado a tirar esta carta chicos me parece que va a ser esto sé que puede no salir del todo bien pero no es tan grave justamente porque tenemos buenos bichos para sacrificar chururu 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 si lo ponte tus en la mano, porque al fin y al cabo tampoco tengo muy buena forma de seguir metiendo presión acá quizás fue un poco gridion quizás hubiera pegado y pasado el turno no era necesario hacer esto sí, me parece que no estuvo bien gracias Murph, ahí gracias por eso nueve ahí, ¿cómo va? ¿todo bien? no era necesario me parece hubiera pegado, pasa que pegaba mucho menos sin hablar y me dejaba esta carta en la mano sí, porque digamos, el oponente no haciendo nada en los primeros turnos, ¿qué chances hay que no tenga esto en la mano a esta altura, no? si no está jugando nada en el early y esto lo va a tener un lindo golpe, es cierto, pero no teníamos mucha forma de... si tuviéramos un follow-up, tipo si tuvimos un placewalker en la mano que el oponente se tapea para jugar esto y enderezamos a usar un placewalker, quizás valía la pena no ok, el rival nos puso múltiples dures qué locura ¿por qué tantos dures en contra nuestro? ¿por qué tantos dures? creo que va a tener que guardar el gancho carne por el momento total, no tenemos bichos el oponente puede tener algún dragón en la mano el tema es este naipe este gran cartón ¿quién da doctor? ¿bien? por supuesto voy a pegar el oponente quiere jugar esto, va a dejar pegar uno no va a bloquear con la tierra bueno tampoco sé si el partido hubiera estado súper fácil dejándome la 2-4 en la mano, pero no valía la pena hacer lo que hice me parece el oponente este turno supongamos estarían 11 vidas 10 vidas pero yo hubiera tenido el extus en la mano que me daría un poco más de flexibilidad en el partido no ah no, terrible si estuvieran las manlands acá bueno, no ponen de ir a filo grubin igual terrible la cantidad de descartes que puso chicken nuggets chicken nuggets tenemos buenos top decks igual para robar una tierra no quita el hecho que tenemos buenos top decks tenemos malos también un montón de descartes qué locura ok hay partido todavía que aparte es genial porque el ghast deja el token de tesoro que podemos usar después para sacrificar para esto de nuevo ¿por qué si tenemos el removal otra vez? de hecho fíjense en este partido lo que está haciendo este naipe el oponente acaba de bajar una liliana ¿se acuerda que tiene retro esta carta? tengo que ir por todo acá tengo que ir por la gloria máxima lol poner tokens y sacrificar el token de lol porque si hago esto es muy lento si hago esto solo acá no tengo opción tengo que ir por todo acá si hago que tiene un counter es lo mismo GG o sea básicamente ahí tiene que ir por lol y eh tiene que ir por lol y sacrificar un token directamente ahora que lo perdimos entonces el oponente jugó bien la liliana porque tenía el counter de back eh viejo jame un poquito no se lo vamos a conceder que lo juguemos igualmente que me contareste esto de nuevo bueno lo jugamos además que estamos en 1% de chance de ganar porque el oponente debe tener otra de estas en la mano lo voy a jugar en respuesta en realidad si tuviera esto sinceramente para ganar un par de vidas ¿verdad? yo debe tener ya dos veredicts en la mano cancho carnes si hubiera tenido negate lo hubiera jugado honestamente si hubiera tenido un counter lo hubiera contrarrestado el remue a la liliana me parece damn verdad ok bueno el golpe al tanero no podía contrarrestar el remue a la liliana así que en realidad tiene sentido que la liliana haya muerto está bien vamos a jugárselo hasta acá hasta que termine sinceramente porque dentro de todo o sea ok creo que acá le podría conceder al rival me parece que acá ya no le ha sentido jugar voy a salvarnos un poco de tiempo extra porque el oponente va a tardar mucho en matarnos pero de ese punto del partido ya no deberíamos poder ganar el oponente tiene que haber encontrado sí o sí lo que necesita vamos a una copia de este cartón que esta carta es muy mala en contra de liliana y no bloquea bien el ángel el ángel no el dragón 5-5 creo que esta es la mejor configuración que tenemos está bien está bien tenemos que robar alguna que otra manlan que el oponente no tenga como romperla también molestar desde el early creo que este partido tendría que haber guardado el exodus en la mano fue un poco grítica el exodus tan temprano ok hay un comienzo la carta un pomelo en este partido pero bueno hay peores hubiera estado muy bueno encontrar algo para jugar este turno ni hablar no es un pésimo robo tampoco la verdad es que a dar cuanto Dani llega a ser por sí solo ok eso es otra otra pequeña victoria para el Mulligan A4 disdainful stroke imagino que va a ser el oponente de acá ojo eso dolió eso dolió porque acá jugar el Orcus en teoría es una mala idea pero quizás es correcto igual hay que hacer el Orcus y tratamos de pegar a la vuelta con la tierra también el Orcus no muere en contra de no muere contra de Shadows si lo ponen tiene un counter por ejemplo ya no hace nada pega a través de eso que está muy bueno wow 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 y ahora y ahora cuál es la jugada porque y si hago caía y sumo en el Orcus y pasó en lugar de atacar y tradear ojuta no sea cosa que ok el tema es que tengo que cerrar el partido rápido pero si puedo defender caía quizás foretel turno extra no creo que esté jugando el rival lo que sucede acá es que en realidad yo no estoy seguro si hacer más uno en caía otra vez es la jugada correcta pero quizás lo es en lugar de sacarme de encima el INRE porque en realidad lo que puedo hacer es hacer menos 3 con CAE y pegarle 8 al oponente que es bastante mejor sinceramente no, no puedo pegarle 8 puedo pegarle 5 nada más porque tengo que pagar los 4 maná igual yo creo yo creo que sumo y paso sí por el amor de Dios por favor que no sea un turno extra que no sea un turno extra que no sea que no sea ¿Nani? 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 gracias Chile Park Games ahí por ese risuazo ¿cómo andan ahí? los juegos de mesa lamentablemente ahí no pongo el token ¿no? bien jugado por el oponente pero ¿sí lo pongo igual? ¿qué año? ¿en serio? ¿por qué pongo el token igual? si no es una criatura cuando se destruye tremendo ¿por qué pasa eso? si no no el token ¿no? ¿verdad? empieza a pegar orcus el contador sigue en la carta tal cual pero es medio curioso porque digamos cuando se destruye no es una criatura está mal lo que hago hacer no tengo que bajar el Hadar esto es no pensar porque después se lo ponen y me mata el Hadar o se muere el token y gana vidas yo no quiero darle vidas extra al pedo, al oponente no puedo creer que llegamos a proteger el a proteger ya vos ver ahí no dispara la masacre hubo mal haber jugado el Hadar acá innecesario de todas maneras honestamente les digo absolutamente innecesario un idiote es lo que es yo no sé si el oponente le puede ganar al ulti que cae acá creo que voy a bloquear para no darle una gardita le di dos vidas gratis al rival y sacrifique el Hadar al pedo me va a contrarrestar la calle a todos los turnos al final del partido le prende entonces voy a ir por Orcus por cuatro acá bueno a ver hay un partido acá para jugar esto no está terminado la verdad que salvo habrá jugado el Hadar después creo que estamos yendo lo mejor que tenemos con los recursos que tenemos Capeso no hace nada Chicken Nuggets eso joda ¡Gracias! 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 imagino que va a morir esto por eso no quiero sumar la calle ahí pero es una buena ventana para intentar sacarle este hechizo al oponente ¡Wow! en Sergio ok pero el oponente está haciendo todo lo posible para que ganemos este partido vamos a decir la verdad o sea digo no ¿cómo me voy a dejar exiliar el coso ahí? dale pata de pozo jate joder es que no se puede creer realmente no había